Hola bichajos, hace tiempo que no enseño las novedades de la granja, mirad, esto de aquí es un arañazo, estoy lleno de arañazos de alambre y ahora os explicaré por qué, es que ya tengo casi terminada la voladera interior, me falta un poquito, aquí en el coche me he traído, lo vais a ver ramas de olivo, tierra, tierra que es de estas de aquí, que bueno, voy a echar una capa de tierra y le voy a echar también luego arena de gato por encima y vais a ver cómo va la voladera interior, la voladera interior que va a conectar con la voladera exterior, que es la misma tierra, es tierra de la que hay aquí bueno, veréis, estas son las ventanas que las he tapado, ¿cómo las he tapado? pues aprovechando palés, los palés viejos que tengo aquí los he aprovechado y le he puesto una malla de tela, de esta manera que veis aquí, bueno y se ha quedado esto bastante chulo luego, en la puerta también le he puesto la malla para evitar fugas abrimos y aquí llegamos a la voladera, aquí le he puesto una puerta de tela para cuando tengan que entrar, que los pájaros no se puedan escapar retiro la tela aquí tenemos ya la voladera cerrada como veis está completamente cerrada está con una base de cemento por encima para evitar fugas y que quede fuerte y las ventanas que van al exterior están también tapadas la idea es destapar esto cuando termine la parte exterior de la voladera cuando cierre toda esa zona, para que puedan salir por la ventana y entrar cuando quieran aquí le he colgado este columpio, que era de mi darito, mi chiquitín que va a ser el día 28 de este mes ya dos años desde que no está conmigo darito no habría entrado aquí bueno, sí, habría venido aquí conmigo a la granja cuando estuviera aquí faenando y hubiera podido estar aquí en la voladera disfrutando, pero luego se vendría a casa conmigo siempre fue mi idea pero bueno, no está, el pobre y ya está ¿qué vamos a hacer? bueno, voy a echar una capa de tierra voy a poner las ramas de olivo en un macetero con cemento aquí aquí quiero poner también varios maceteros y aquí también pues con alpiste, con mijo, con panizo para que germine y comederos colgantes y bebederos colgantes colgantes y en el suelo ya que como los pájaros no están acostumbrados a tanto espacio ni a coger la comida de aquí hasta que se acostumbren pondré comederos en el suelo para que coman del suelo porque al principio les será más fácil así que no quiero no quiero que, bueno quiero evitar que les pase nada ahora comprendéis por qué estoy lleno de arañazos en la cara, en los brazos está por el alambre el jodido alambre aunque lo he puesto cosido siempre con las esquinas cuando ve cortando pues te viene, se dobla, te viene, te pega el hambreazo está cosido porque cosido queda mucho más fuerte de esta forma así el alambre queda muchísimo mejor no quedan pinchos no son puntos de alambre con el que el pájaro se pueda pinchar ni tú tampoco de esta manera queda más fuerte mejor cerrado y sobre todo antieridas antieridas para los pájaros yo ya llevo unas cuantas bueno voy a continuar porque ya me queda muy poquito me queda como he dicho echar la tierra poner los comederos los bebederos poner los maceteros poner el arbolito que quede esto chulo y lo último echar los pájaros sobre la tierra como he dicho quiero echar una capa de arenilla de gato de arena de gato porque viene bien para que para la heza y todo eso que lo que lo absorba he añadido esta tierra aunque he estado leyendo muchísimo sobre esto porque recomiendan no echar arena de obra que es la que yo tengo fuera con la que hago el cemento hago todo porque se la pueden comer los pájaros y morir pero bueno yo he echado tierra de la que hay aquí y es de la que hay en el exterior porque van a entrar y salir de la misma tierra es de esta tierra y bueno no es tierra mala es tierra buena los pájaros comen de aquí aquí hay verdecillos verdaderones muchos fringílidos hay colorines así que bueno yo creo que no va a pasar nada espero así que también hay una tierra que dará hierbecilla porque es una tierra fértil en fin yo creo que va a ser una buena idea pero veremos viendo poquito a poco así que nada me despido espero que os guste cómo va la borradera y nos vemos en un próximo vídeo que espero esta semana tenerla ya completamente lista y luego echar los pajarillos aquí os lo iremos viendo ¿vale? lo iremos viendo un saludo hasta pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video.